web gente como la están pasando espero que muy bien y bienvenidos a otro martes de orden de construcción hoy le vamos a enseñar el orden de construcción básico para la variante francesa de juana de arco la cual tiene un inicio bastante similar a lo que es francia de hecho en lo que es el macro es una civilización o una variante de civilización bastante fácil vamos a arrancar mandando todos nuestros aldeanos a ovejas y a juana de arco la vamos a mandar a construir el campamento minero y la casita y vamos a utilizar nuestro scout para buscar ovejas vamos a mandar los primeros dos aldeanos que creemos a ovejas hasta tener 7 y luego vamos a mandar dos más al oro hasta tener 3 la idea del plan de juego acá es bastante sencillo y es este meter presión con la escuela de caballería al igual que francia pero nuestra intención es comprar tiempo para empezar a matar los animales en el mapa para levelear a juana ya que recordemos juana gana experiencia principalmente a nivel 1 lo que más experiencia le da es construir lo segundo que más experiencia le da es juntar recursos ahí está una vez que tenemos 7 en el alimento vamos a empezar a mandar dos más al oro hasta tener 3 mientras tanto nos centramos en nuestro scout en detectar acá la mayor cantidad de ovejitas posibles para traernos la para la base y bueno repartamos con poco los aldeanos para que no se coman todas las ovejas de golpe y no queden atorados después ya que solamente puede haber 8 ovejas en cada aldeano así que queremos que no no vayan comiéndose las de a uno sino que repartirlos para que dure más el tiempo que pueden tardar los aldeanos y está una vez que tenemos 3 en el oro vamos a mandar tomas al alimento hasta tener 9 aprovechar que estamos cerca vamos a dejar los ovejitas y vamos a ir explorando y bueno vamos a poner a juana en un grupo de control y vamos a agarrar tres aldeanos del alimento y vamos a colocarlos en otro grupo de control, tres aldeanos seguimos haciendo aldeanos, seguimos haciendo aldeanos y nuestro objetivo es iniciar el cambio de época al 220 ahora ya te digo, de vuelta al alimento hasta tener 9 una vez que tenemos 9 en el alimento vamos a colocar un cuarto al oro para reemplazar a juana que va a ser la muchacha que vamos a utilizar para construir nuestra landmark ahí está, ahí bien tenemos los recursos, juana que construya la escuela de caballería y de último bueno vamos a tener que esforzar acá una entrega de recursos con los aldeanos para mantener el centro urbano activo ahora los tres que estaban en un grupo de control lo vamos a mandar a la madera entonces vamos a tener a juana construyendo tres en el oro tres en madera seis en ovejas y el siguiente va a venir a los arbustos mientras tanto sigo buscando ovejas sigo buscando ovejas y el muchacho de los arbustos va a construir el molino y se va a quedar comiendo vallas y una vez que tenemos ahora sí siete en el alimento seis en ovejas con uno en el arbusto vamos a empezar a mandar gente a madera hasta tener ocho una cosa mucho muy importante es encontrar la ubicación de el jabalí hacernos una idea de dónde anda a los muchachos esto bueno les vamos a decir que luego de talar estos árboles vengan a el bosque a la línea de madera seguimos sacando aldeanos seguimos sacando aldeanos en tener ocho en madera y ni bien tengamos los recursos vamos a desarrollar carretilla y acá tenemos más ovejas acá hay un lobo pero no hay jabalí así que el jabalí tiene que estar en este área sumo seguimos sacando aldeanos y de última vamos a construir una casa con uno de los muchachos de la madera y vamos a colocar cinco de la madera en un grupo de control ya van a ver por qué seguimos sacando aldeanos y una vez que tenemos ocho en madera vamos a empezar a mandar al oro hasta tener seis ya carretilla está a punto de terminar de desarrollarse vamos a colocar acá el punto de reunión de la escuela de caballería para mandar los caballeros al frente y ni bien se completa la escuela de caballería vamos a mandar a vamos a empezar a producir caballeros y vamos a mandar a juanita en dirección a el jabalí que tiene que estar por acá en algún punto y vamos a mandar los cinco que tenemos de grupo de control madera también a buscar el jabalí ni bien juegan a se levelea vamos a desarrollar el camino del guerrero y seguimos sacando caballeros y aldeanos acá está el jabalí lo matamos con juanita y una vez que tenemos seis gente en el oro vamos a empezar a mandar de vuelta al alimento ahora los cinco muchachos estos que sacamos de madera van a venir van a construir el molino al lado del caballí y ya tenemos acá nuestro caballero llegando listo para empezar a romperle las bolas a nuestro rival y ahora sí vamos a empezar a mandar gente a la madera y vamos a colocar la galería de tiro con arco con uno de la madera entonces vamos a tener tres en el alimento, seis en el oro y a partir de ahora todo madera y empezamos acá a romperle las bolas a nuestro rival con los caballeros con juana, seguimos matando a los lobos que encontramos y bueno, acá nos va a quedar al menos detenida por un rato la cola de producción de la escuela de caballería construimos casas siempre con los de la madera le metemos presión a nuestro rival, ahora vamos a apelar su lado de la base seguimos sacando aldeanos y ahora vamos a poder empezar a añadir arqueros para proteger a nuestros caballeros y básicamente acá ya tenemos el orden de construcción ya establecido vamos a empezar acá a desarrollar primero hacha doble filo luego horticultura y vamos a tratar de agarrar todas las experiencias que podamos con juana de los animales salvajes, los lobos y mantengamos siempre el centro urbano produciendo mientras le metemos presión a nuestro rival y una vez que juana hayamos matado todos los animales que podamos vamos a tratar justamente de forzar peleas contra nuestro rival para ir consiguiendo experiencia para juana y la idea es esperar hasta que juana alcance el nivel 3 y ahí sí, realizar un empuje final con juana de arco ya nivel 3 que va a ser muy difícil para nuestro rival frenarla y ahí vamos a ganar la partida, al menos ese es el plan de juego y bueno, básicamente esto sería el orden de construcción espero que les haya gustado el video si así les pido por favor que dejen un me gusta, un comentario y se suscriban si no lo han hecho ya, ni bien consigan consagrar primero consagren el establo sabía que me estaba olvidando de explicarles algo y bueno, suscríbanse, estén atentos yo soy Estrategaxi, espero que tengan un muy buen día